Conoces el poder de ser más eficiente y sabes cómo ahorrar energía, porque con la tecnología Expert Energy Saver de Whirlpool, somos expertos a la hora de cuidar nuestros recursos. Gracias a su tecnología experta, que conserva mejor los alimentos, ahorrando hasta 20% de energía, para cuidar nuestros recursos con cada detalle. Whirlpool. Cada detalle. Cuenta.